¿Qué cosas son tan importantes? ¿Por qué me vas a dejar? ¿Y qué pasó en nuestro mundo? Que hoy lo veo derrumbar Y es que te di mi vida entera, adorarte fue mi perdición Como alma en pena siempre vago errante, cantando mi triste canción Todo lo que fue nuestro un día, ya en el pasado quedó Tu promesa de amor eterno, el viento se la llevó Mas siempre guardo la esperanza, de amar con todo el corazón Recuerdos bellos da la vida cuando se ama con pasión ¿El amor? ¿Qué cosa es? Me lo pregunto Dulce dolor, triste placer, cual lo mejor Donde no crea me estará esperando Lo que no sé es dónde ni cuándo Estoy seguro que al precio que sea lo conseguiré Del amor solo sé que tiene piel de mujer Del amor también sé que me ha hecho padecer Pero no importa ese sufrimiento Si tú sabes que en cualquier momento Aparezca el amor, mi vida cambiará Todo lo que fue nuestro un día, ya en el pasado quedó Tu promesa de amor eterno, el viento se la llevó Siempre guardo la esperanza, de amar con todo el corazón Recuerdos bellos da la vida cuando se ama con pasión Del amor solo sé que tiene piel de mujer Del amor también sé que me ha hecho padecer Pero no importa ese sufrimiento Si tú sabes que en cualquier momento Aparezca el amor, mi vida cambiará Cuando aparezca el amor Cuando aparezca el amor Mi vida sí cambiará Mi vida sí cambiará Si cambiará Cuando aparezca el amor Muchas ganas de vivir Nacerán en mí Mi vida sí cambiará Porque en mi corazón Hay tantas ganas de amar Cuando aparezca el amor Cuando aparezca el amor Mi vida sí cambiará Si cambiará Cuando aparezca el amor Cuando aparezca el amor Mi vida sí cambiará Si cambiará Cuando aparezca el amor Cuando aparezca el amor Cuando aparezca el amor Mi vida sí cambiará Si cambiará Cuando aparezca el amor Mi vida sí cambiará Cuando aparezca el amor Gracias por ver el video.